¿Por qué es importante? Digo, porque a lo mejor, sin ser un suicida, ese pibe esa noche se mataba, porque no, hay una diferencia muy grande entre desear matarse y querer morirse, ¿no? Digo, el suicida es alguien que ha decidido matarse, entonces es irrefrenable, es imposible manejarlo, porque el ser humano es muy frágil. El ser humano muere muy fácil, fíjate, uno se cae en la calle, se golpea la cabeza y se murió. Es un ser muy, extremadamente frágil. Ahora, hay gente que lo que quiere es morirse, no matarse. ¿Qué quiere decir? No quiero más esta vida, estoy sufriendo mucho. Pero no se quiere matar él. No, pero es más, ni siquiera quiere la muerte. Lo que no quiere más es esta vida. Quiere otra vida. ¿Sí? Una vez, como que si vos me dijeras, mirá, hay un pibe en la casa donde lo fajan todos los días. Cuando yo vivía, mi abuela todavía vivía ahí, yo ya me había ido a la Ferrere. Era familia muy humilde, calle de tierra, los vecinos nos conocíamos todos. Y, en frente de la casa de mi abuela, había una señora que criaba a algunas de sus nietas. Sus hijas habían sido madres de soltera, entonces se iban a trabajar y los papás no estaban, esos chicos. Era una mujer muy cruel. Había una de esas nietas a las que a veces, cuando se portaba mal, o cuando ella decidía que la nena se había portado mal, la nena era una nena, la hacía arrodillar sobre maíz, que era una vieja tortura de campo. O sea, vos tratá de arrodillar, no lo tratás, mejor dicho, pero se te clava todo, te lastima. Lo probé, lo probé. Lo probé en el campo porque tuve la frase esa, mi familia tiene en el campo chanchos y las pilas de maíz. Entonces yo digo, ¿qué es tan jodido esto? Sí, 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 claro. Claro que jodido. Es muy jodido y muy doloroso. Claro que jodido. Y un día esa chiquita se mató. A los 11 años se mató. O sea, era 11 años. Sí, a los 11 años se mató. No me acuerdo si tenía un año más, un año menos que yo. Imagínate llevarte por delante, ¿no? La muerte, la muerte de un chico y de esa manera, ¿no? Como un suicidio. Y ¿sabés qué creo yo hoy que soy analista y medianamente me esfuerzo por entender cómo funciona la psiquis y hace tantos años? Esa chica no se quería matar. Esa chica no quería más esa vida, que no es lo mismo. Si esa chica hubiera venido a alguien y le hubiera dicho, basta, venite a casa. Yo te voy a respetar, yo te voy a cuidar, yo te voy a mandar a estudiar. Acá nadie te va a pegar. Esa pibra hubiera querido vivir. Lo que no quería más era esa vida. Y esto es lo que hay que entender, ¿no? A lo mejor este pibe, por el azar maravilloso, se cruzó con un video que le sacó una sonrisa. Y esa sonrisa le recordó que en la vida se puede vivir de un modo distinto al que estaba viviendo. Se puede vivir sin esa tortura que lo estaba llevando a agarrar un revólver, un cuchillo, lo que vos quieras, o tomarse un frasco así de pastilla. ¿Sabés qué le hizo ese video que le sacó una sonrisa? Le mostró que a lo mejor era posible vivir de un modo distinto. Y eso fue fundamental para cambiar una decisión. ¿Y sabés qué? Sí le salvaste la vida. Azarosamente. Como a lo mejor se la está salvando a alguien ahora. Como a veces sin querer podemos hacer sufrir a alguien. Decimos algo y después te encontrás con alguien y dices, mirá, vamos, ¿sabés qué? Lo que dijiste la otra vez a mí me hizo mierda. Yo me quedé muy mal. Y vos no lo dijiste para eso. Vos haces lo mejor. Y el azar también juega sus cartas, ¿no? Pero digo porque... Porque... Vos pensá. Ponte Esconville es un filósofo francés, ¿no? Y él dice, suicidá, no elige morir. Porque la muerte no es algo que se elige. Digo, a lo sumo elige un modo distinto de morir. Porque morir no lo podés elegir. Morir vamos a morir todos. Es cristal. ¿Ok? Antes, después. Claro, lo que podés elegir es cuándo y de qué manera. ¿Ok? Entonces, me parece a mí que hay que hacer una diferencia entre alguien que se suicidó y quién era verdaderamente un suicida. Quién era alguien que no importa lo que le pasara en la vida, se iba a querer matar. Yo te aseguro que, según mi experiencia clínica de hablar con gente, con familiares, sobre todo... Porque, claro, no podemos tener una experiencia clínica de suicida porque cuando uno se mató no vuelve al psicólogo, ¿no? Entonces, nadie analizó el suicida. ¿Qué le pasó después? Pero sí sabes algo. Es alguien que en un momento, de verdad, no le interesa más ningún tipo de vida. Que es distinto a aquel que no soporta más esta vida. Si vos me decís que un tipo que estaba en un campo de concentración... Vos sos fanático de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si vos me decís que alguien que está haciendo... Que está en Auschwitz, donde vos transmitiste, conociste a Auschwitz. Si alguien que pasó dos años en Auschwitz, en ese infierno, siendo torturado de las peores de las maneras y todo... Si ese tipo en un momento se quitaba la vida, ¿vos creés que ese tipo era suicida? No. Ese tipo era alguien que en un momento no pudo soportar más tanta angustia, tanto sufrimiento. Y decidió que no valía la pena porque no podía más. A lo mejor si a ese tipo le hubieran dicho... Flaco, por favor, aguantá un poquito más. Si uno viniera del futuro, ¿viste? Como en esos viajes, ¿qué hacer? Si vos pudieras así decirle, tranquilo que es 1945, ya está, se acaba. Quedate tranquilo que esto se acaba. La vida inicialmente se acaba.